Los licenciados logran su primer empleo en poco más de un año, pero en precario. Un alto porcentaje de ellos comienzan trabajando en la hostelería o dando clases particulares a escolares. Hoy tenemos con nosotros a Pedro y a Angelines, licenciados por la Escuela de Ingeniería de Zaragoza. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Venga, vamos allá. Por 25 céntimos de euro, decidnos trabajos posibles una vez terminados vuestros estudios, como, por ejemplo, técnico especialista en apoyo pedagógico primario. Técnico especialista en apoyo pedagógico primario... O lo que es lo mismo, dando clases particulares a escolares. Técnico superior en reposición logística de alimentos en grandes superficies. O lo que es lo mismo, de reponedor de supermercado. Piloto estratégico del mercado alimenticio italiano. O lo que es lo mismo, de repartidor de pizzas. Camarero de terrazas. Camarero de terrazas. Ah, o lo que es lo mismo, manipulador aerodinámico de bandejas en espacios abiertos. Diseñador técnico en nutrición de una multinacional americana. O lo que es lo mismo, de empleado del McDonald's. Técnico superior en puericultura avanzada. O lo que es lo mismo, de simple canguro. Pero bueno, qué cantidad de respuestas acertadas. Habéis ganado un montón de dinero. ¿Qué vais a hacer con tanto dinero? Es que lo necesitamos para una provisión de gastos dirigidos al mercado inmobiliario. ¿Cómo? Ah, para pagar el alquiler a fin de mes. Efectivamente. Pues un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!